se realizaron más de un allanamiento se realizó donde se ocuparon varias cajas de bebidas vamos a investigar la situación de esa bebida también así varias cajas de cigarrillos cigarrillos que son de manera ilegal que también van a ser verificados en el momento así como dinero lista de gente que compran y más cosas documentos también los hechos van a ser investigados para dar con el responsable de esa situación son varias varias cajetillas sabe que están algunas tan incompletas pero son varias cajas de diferentes marcas en relación a los cigarrillos y a la bebida nadie todavía ha tenido su nombre magistrado de linton santiago villar y 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 Gracias por ver el video.